No ha sonado la alarma todavía, no ha sonado la alarma todavía Nivel 66 Dios mío, faltan 20 segundos Muy buenos robicholos y bienvenidos a un nuevo Vídeo de Roblox en el canal y estamos chicos En la segunda parte De este escape o de este Parkour o como queráis llamarlo Del Pemping Apple Apple Pen Porque en el anterior chicos Que si mal no recordáis lo subí hace creo que Una semana, dejé la partida A medias, dejé la partida a medias Hay 75 niveles, creo que en aquel vídeo dije Que había 85 y hay 75 y dije si no alcanzo A pasármelo, bailaré el Pemping Apple Apple Pen Me falta la mitad del mapa, he venido para atrás unos cuantos niveles Me parece que me quedé en el 40 En el 41 en aquel vídeo Me he vuelto hasta el 30 y voy a darme 10 minutos exactos Chicos, voy a ponerme aquí, espero que lo veáis Y si no luego lo pondré más grande Tengo 10 minutos chicos para Pasarme el parkour Me faltan ahora mismo 35 niveles para llegar, no 45 niveles para llegar A lo que es el final de este Escape De Pemping Apple Apple Pen Y chicos, si queréis más Roblox en el canal No tenéis más que dejar vuestra manita arriba Y sugerir mapas o pantallas O lo que queráis Abajo en los comentarios Vale, muy importante esa manita arriba A ver si conseguimos llegar a 6.000 me gustas El anterior vídeo tiene 10.000 Y chicos Vamos a ir a por ello Por cierto, recordad suscribiros si sois nuevos Para no perder ningún vídeo más 3, 2, 1 Empieza el tiempo Ahí he puesto la cuenta atrás Me voy a dejar aquí rápido Y venga, 10 minutos para No sé cuántos niveles eran ¿Cuántos he dicho? Eran 75, ¿no? Y voy por el 30 O sea, me faltan Me faltan 45 niveles Vale Ese me les había, ¿de acuerdo? Porque estos ya los he hecho Los 10 siguientes ya los había hecho en su momento Así que espero No liarla Espero no Espero no liarla Madre mía Estoy con el tiempo aquí delante Y estoy todo el rato Pensando en que la voy a liar Vale, ahí vamos Este era dificilillo, ¿eh? Porque es difícil de calcular esto Jope, chaval Este era difícil No me pongamos nerviosos Porque el nivel 31 Que es este Era dificilillo, ¿vale? Ya me acuerdo ya que era dificilillo Uy, chaval Vale Vale De hecho podría Creo que podría Ir andando así Vale, sí, sí Voy a ir andando así Voy a ir andando así Porque si no La voy a acabar liando Vale A ver Chaval, chaval, chaval Que me la juego Me la juego, me la juego Vale, me la juego Me la estoy jugando, ¿eh? Me la estoy jugando Vale Nivel complicado pasado Ok Este ya era más fácil Este ya era más fácil Si mal no recuerdo Vale, este también lo había jugado Creo que había jugado hasta Insisto Creo que hasta el 45, creo Sube Salta Ahí estamos Vale, 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 vale Vamos por el nivel 32 Y creo que estos Ya digo, hasta el 35 Creo que me los conozco Pero ya os digo O sea, no lo sé No lo sé Vale, estos son Estos son los niveles gratis Los niveles gratuitos Que no tenemos que hacer absolutamente nada No sé muy bien por qué Han puesto niveles en los que Esperate que todavía Todavía pierdo Niveles en los que No ocurre absolutamente nada Por lo tanto Bueno, pues bien Están bien Para cuando haces retos De bailar Cuando no te pasas el juego Vale, vamos a ir dando saltos Que creo que va más rápido Nivel 34 Nivel 35 Vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, Dios mío Uy, Dios mío Son 75, eh Insisto, son 75 niveles Y no sé si son cada vez más difíciles Porque está como todo un poco mezclado Lo sabía Lo sabía Sabía que no iba a llegar Me faltan 8 minutos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Voy a bailar Me va a tocar bailar Me va a tocar bailar El puñetero Pen, pen, apel, apel, pen Este tío Lo tengo preparado En el ordenador de al lado En el ordenador de Mel Lo tengo preparado Y yo creo que me va a tocar Vale, he pillado esa estrella Creo que sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, lo rojo no se pisa O no debería No me acuerdo Porque creo que no lo pise en su momento Así que por si acaso Yo no lo pienso pisar ¿Vale? ¡Vamos! Chaval Vale Esto con cuidado Más vale ir despacio Que liarla Vale, cuidado con los pezoncillos Estos morados O rositas Porque seguramente Están calentos ¿Eh? Vale Ojo, ¿por qué cambia de color? ¿Por qué cambia de color? ¿Por qué cambia de color? No sé por qué cambia de color eso Pero bueno, yo por si acaso Lo he pasado bien Ok Seguimos avanzando Por cierto Se me olvidó guardar el... Se me olvidó guardar el... El avance Y he tenido que pasarme Los primeros 30 niveles Yo a mano ¿Sabéis? ¿Eh? ¿Sabéis? Vale, esto va solo Ok Ok Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ok Yo creo que este fue el último que jugué O el antelúltimo que jugué Por aquí Voy a ir uno a uno Porque recuerdo en el vídeo Que me lo saltaba de dos en dos Así que Y voy a ir tranquilamente Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Yo creo que este ya No lo había jugado en su momento Yo creo que este ya es nuevo para mí Vale Que se van quitando Se van quitando los puñeteros... ¡Ah! ¡Compañero asqueroso! Vale Se van quitando los bloques Voy por el nivel 43 Venga Que son 75 Vale Voy... ¡Seis minutos y medio, chicos! ¡Seis minutos y medio! Por cierto Ya... ¿Habéis visto que he puesto...? ¿En serio, tío? Me voy a poner en su cabeza Ahí está No sé si habéis visto que Debajo de... De mi cabeza En la cámara He puesto mi Twitter Pero si no me seguís Hacedlo, ¿vale, chicos? Venga, vamos para acá Para acá Para acá Para acá Vale, este es fácil Vale Ya está Estos son nuevos Estos seguro que no los jugué Creo No lo sé Vale, no lo sé No lo sé, no lo sé Bueno, 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 bueno A ver, nivel 46 Ok Fácil Este parece... Este parece de regalo de esos Bien, 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 bien Vale, saltito por aquí Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Parece que no Ok, esto es seguro Que no los he jugado ¡Hombre! Mira, estoy aquí En la lengüita del hombre ¡Este! ¡Me cago! Que te llevo un salto Y no lo he visto 5 minutos y 46 segundos quedan 5 minutos y 46 segundos Oh, Dios mío Vale Salto 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 ¡No quiero bailar! ¡No quiero bailar! Vale, este había que hacerle así Es que no sé si te lo he jugado No me acuerdo ya ¡Ah! Cago en su leche Yo creo que sí los he jugado Estos, ¿eh? ¡Ay, no! Sí, llegué al 50 Llegué... ¡¿Qué?! ¡Eso no vale! Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado No puede ser Vale, vale, vale No sé qué demonios Había pasado ahí Ok 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 Dios No, tío ¡No! ¡La mano! ¡La mano! Dios Vale, vale, vale Vamos, Robby Tranquilidad Tranquilidad Vale, la mano cuenta Así que cuidado con las manos ¡No! ¡Dios! Faltan 5 minutos Falta la mitad Y he hecho 18 niveles No me lo paso No me lo paso No me lo paso La mano otra vez Cago en la leche, tío Cago en la leche, tío ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No paso de este! ¿Qué me pasa? Me he quedado pilladísimo, tío Me he quedado pilladísimo ya Quita, compañera Mira, me viene bien esta... Porque uso tu cabeza ¡Ja, ja! ¡No! Nada Ya... Bueno, tengo el vídeo preparado Lo tengo todo preparado, chicos No os preocupéis Joder, joder, joder Vale ¿Vale? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, lo pasé ¡Oh, Dios mío! Vale, este me troleo un poco En el otro vídeo ¿Vale? ¡No! ¡Cuatro minutos! Cuatro minutos Bueno, ya tenéis por claro Que me va a tocar Que me va a tocar Me va a tocar bailar Porque, porque Porque básicamente Ya, es que Bueno, pues nada Salto, salto, salto La, 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 la Ok Pues nada, chicos La, 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 la Pa, pa, pa Ok Uh, por aquí no es Como que ¿Por dónde es, tío? Hay que ir andando en serio Me lo estás diciendo en serio ¿Por qué aquí no tengo Para el nivel? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí va, ahí va, ahí va Que no me está contando Las, las, las estas ¡Oh, Dios! Me lo estoy O sea, lo estoy jugando sin Sin checkpoint No hay checkpoints No hay checkpoints, tío No hay checkpoints O sea, ahora mismo pierdo Pierdo y se acabó ¿Y el último checkpoint ¿Dónde está? Ahí va Ahí va, muchacho ¿En serio? Pero no sé si es error del juego ¿O qué cojones? Bueno, voy a darle aquí a save Vamos a salvar la pantalla Vale Stagge Stay safe Ok Vamos Uf, chaval Vale, no tengo checkpoints, eh Estoy jugando sin checkpoints Estoy jugando sin checkpoints O sea ¡Vamos! Estoy en el nivel No sé qué nivel estoy Porque claro, no me los va contando ¡Ah, sí, sí, me los va contando! Nivel 56 Ah, se han buggeado los checkpoints Vale Vale Creo que se han buggeado los checkpoints Yo por si acaso Voy a ir tranquilamente En cuanto suene la alarma Tengo una alarma puesta Como si fuera de De una bomba nuclear O algo así Y en cuanto oigáis eso Es que mi teléfono móvil Venga, escalera Nivel 58 Oye, dos minutos quedan, eh Quedan dos minutos, chicos Quedan dos minutos Y voy por el nivel 59 ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué justo ese! Vale, vale Oye, llevo un montón de tiempo Sin perder, yo creo, ¿no? Yo creo que desde que he dicho Que no tengo checkpoints No he perdido ninguna vez Vale Vale, nivel 61 Vamos, me quedan 14 niveles ¡No, no, no! ¡Uh, chaval! ¡No! ¡Un minuto 45! ¡No, no, 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 no! Dime que no Vale, no se ha reiniciado Vale, simplemente las estrellitas Han bugueado Ok, aquí tenemos esto Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Y... Salto por aquí Ok, ya han vuelto las estrellitas Me imagino que lo verde me mate Me imagino que lo verde me mate Me imagino que lo verde me mate Vale, 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 vale Oh, Dios mío Nivel 63 Lo verde es clarito Me mata ¡Ah, me mata! Nivel 63 Falta ¡Un minuto 14! Y faltan 12 niveles ¡12 niveles en un minuto 14! No, no, no puede ser ¡No! ¡A mis piernas! ¡No! ¡Me pica la nariz! ¡Vamos! ¡No! Tarda demasiado esto en recomponerse ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Un minuto! Último minuto Último minuto ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me pica un montón la nariz además! ¡Dios! ¡Me voy a rascar! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! Nada, chicos Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso Ahí lo paso Lo he pasado No sé qué hay que hacer aquí Vale, voy por aquí 64 Vale, me imagino que el centro no haya que tocarlo Me imagino que el centro no haya que tocarlo Me imagino que el centro no haya que tocarlo ¡Vamos! Vamos por este lado Vamos por acá Vamos por acá Me lo paso No ha sonado la alarma todavía No ha sonado la alarma todavía Nivel 66 ¡Dios mío! ¡Faltan 20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos, chicos! ¡20 segundos! ¡14! ¿Cuántos niveles quedan? ¡67, 68! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo ya! ¡Estamos subiendo ya! ¡No voy a poder! ¡No me voy a dar tiempo, tío! ¡Por nada, eh! ¡No! Vale Dios No, 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 no ¡No! Está sonando ya la alarma Está sonando ya Ahí debo tener el sonido quitado y no suena la alarma Pero está sonando, pone tiempo agotado Me han faltado cuatro niveles Cuatro niveles, tío Bueno, vamos a hacer los cuatro niveles que faltan Y después bailamos Ya me lo paso Por mi nariz es que me lo paso, tío Por cuatro niveles Que no me lo paso por cuatro niveles ¡Qué mala leche, tío! ¡Qué mala uva! ¡Qué mala uva! ¡Uva! Ahí estamos Faltan tres ¡No llego porque no! ¡He saltado bien! ¡Tres! Venga, va, 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 va ¿Qué es esto, tío? Ah, que es al revés, ¿verdad? No, no sé qué ha pasado ahí ¿Eh? ¿Qué demonios ha pasado aquí con la pantalla? ¿Dónde está? ¡Hup! Vale, ahora No sé qué demonios había pasado ahí Ok Esto lo había hecho mal Que es por acá Así Perfecto Vale Vale Nivel 73 ¿Eh? ¿Se va por este lado? Bueno, voy a ir por aquí No me voy a mover Porque parece que por aquí funciona bien Vale Vale Subimos Subimos Ahora sí que estamos subiendo Estamos llegando al último nivel, chicos Estamos llegando al último nivel Vamos 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 Y vamos, ¿eh? ¡Dios! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Oye Ha estado bastante bien, yo creo, ¿eh? Ya estamos aquí en el pen Y acabamos de llegar, chicos Ahora sí que sí Vamos ¿Dónde está mi logro? Mi logro, mi logro, 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 logro ¿No hay un logro, tío? Hat remover Esto es de Halloween A ver Estas son las cosas para poder volar Tengo un sombrero No hay una cabeza del de... Pipe pen, apple, apple pen Bueno, chicos Me acabo de poner Me voy a poner de amarillo A ver si puedo poner de amarillo Ahí está, amarillo Con el brazo rojo En fin Tengo preparado el vídeo Me lo voy a poner aquí al lado No lo voy a hacer de pie Porque ya lo hice de pie En una videoreacción hace tiempo Pero como era lo prometido Vamos a bailar Este Pen, pen, apple, apple pen Venga Peep 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 I have a pen I have an apple Apple pen Apple pen Apple pen Pineapple pen Apple pen Apple pen Apple pen Apple pen Apple pen ¡Oh, sí, pequeños! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis una manita arriba Para más Roblox en el canal Es muy importante que apoyéis el vídeo Porque es que es muy importante, chicos, de verdad Que dejéis vuestra manita arriba Que comentéis cualquier cosita, cualquier mapa, cualquier sugerencia Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!